¡Suscríbete! Me mordí la lengua, sí, me mordí la lengua Por comerme un taco, sí, un taco de lengua Me mordí la lengua, sí, me mordí la lengua Por comerme un taco, sí, un taco de lengua Antier me contaron que un garrobo blanco Anoche sacaron, estaba encaramado ¿Dónde lo encontraron? Arriba de un palo Decían que era verde, no, negro el condenado Me mordí la lengua, sí, me mordí la lengua Por comerme un taco, sí, un taco de lengua Me mordí la lengua, sí, me mordí la lengua Por comerme un taco, sí, un taco de lengua Yo que soy poeta, debo estar hablando Y que cuando como, debo estar callado O de lo contrario, me muerdo la lengua Y con el dolor, de esto hago un poema Música Me mordí la lengua, sí, me mordí la lengua Por comerme un taco, sí, un taco de lengua Me mordí la lengua, sí, me mordí la lengua Por comerme un taco, sí, un taco de lengua Yo que soy poeta, debo estar hablando Y que cuando como, debo estar callado O de lo contrario, me muerdo la lengua Y con el dolor, de esto hago un poema